Buenos días a todos los compañeros y compañeras que nos están mirando de todo el país y también afuera del país esta charla tan importante que es de alguna manera poder observar cuál es el rol de la mujer en el cristianismo no ya sólo desde la tradición sino desde las propias sagradas escrituras y en ese sentido tenemos un invitado de privilegio es el obispo ortodoxo de la iglesia ortodoxa montenegrina la dica gorás un placer tenerlo acá un honor y en ese sentido bueno vamos a poder tener un gran diálogo sobre un tema que quizás hoy en día se habla mucho desde la modernidad o postmodernidad hablándonos de el rol de la mujer pero que en realidad los cristianos ya lo teníamos resuelto este tema y tenemos las raíces de este tema ya en el génesis así que bueno le le damos paso para que el monseñor pueda iniciar con su exposición arranca ahí ¿Me escuchás? Bueno, nos van a estar acompañando, además, la dica Coren, para hacer preguntas y, digamos, como panelistas, Richard Luftenberg y Luciana Hidalgo Martonchi. A ver si podés arrancar. Se quedó tildado. A ver, se quedó tildado. A ver, ahí lo saco y ahora lo volvemos a poner cuando se destile. Ahí se destiló. Ahí va. Podés arrancar con tu exposición. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchás ahí? Si querés, Luciana, nos podrías, digamos, adelantar y comentarnos algo sobre este tema tan importante para después darle paso al padre. Buenas tardes a todos los compañeros. Ahí está, creo que está hablando Goraz por medio del chat. Hemos tenido un par de intercambios con él sobre el rol de la mujer en el cristianismo, que la verdad que fue muy interesante desde explicar esto de que en las escrituras se habla de hombre con H mayúscula para incluir, no solamente al hombre, sino también a la mujer. Y unas explicaciones muy profundas sobre cuál es el rol de la mujer dentro del cristianismo. Por eso este intercambio con él es tan valioso para poder conocer en profundidad el cristianismo y por sobre todo el rol de la mujer, donde hoy en día hay mucho debate sobre la iglesia, la religión y sobre qué rol tiene la mujer en todo esto. Así que de eso se trata este intercambio con el padre, digamos. Perfecto, bueno, le damos la palabra al padre Goraz. Tema que viene siendo el mismo escandente en estos últimos tiempos. Bueno, ya empiezo, entonces. Me escuchan bien, ¿no? Bueno. Para empezar a hablar del tema de la mujer en el cristianismo, hay que empezar por el principio, que es recurrir al antiguo tratamiento. Muy en concreto, al Gelsis. Todo lo que está hoy muy en debate, desde la tema de género, pasando por el feminismo, pasando por el racismo, por toda la cuestión racial, multicultural, inclusive la lengua, está muy condensado en los primeros capítulos del Génesis. Yo siempre digo, el que entiende más o menos los tres, cuatro primeros capítulos del Génesis, más o menos puede tener bastante respuesta a las problemáticas que se presentan, en los debates que se están presentando hoy en día. Pero bueno, no me quiero ir muy de tema. Voy a empezar bien por el principio como prometí, porque si no me voy por la rama. Voy a remitirme al tema del Génesis, ¿no? Porque hay mucho prejuicio y mucha incomprensión con respecto a los textos físicos, y por tanto mucha incomprensión hacia los cristianos y hacia los judíos. Y no se llega a entender la mentalidad religiosa en su verdadera complejidad y profundidad. Entonces, quiero leer Génesis 1, el capítulo del 26 al 28, que es la creación, la primera creación del hombre, porque en el Génesis hay dos creaciones, o sea, dos relatos de la creación. Uno que es el leonista y el otro el trapista, pero no me voy tan técnico. Pero voy a empezar por el relato más antiguo, que dice, Dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, el ganado, las fielas de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Y los bíblos, sean fecundos, multiplicquense, suenen la tierra y sometanla. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Si uno ve este primer relato de la creación del hombre, que es el que generalmente se pasa más rápido, generalmente la gente le presta un poco menos de atención, uno puede ver que cuando dice, y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, lo creó varón y mujer. Acá no hay preeminencia de nadie sobre nadie. Eso es muy claro, no hay una preeminencia. Después vamos a ver que la gente le presta unidad por la catechesis, que ya es de mucho grande, que es decisión por la vida parroquial. Vamos a ver cómo responde esta cateche, para que pueda hablar. Bueno, el segundo relato de la creación es el más conocido, es el que hace mención a la creación del hombre hecho de barro. Acá hay una cosa muy interesante. Dice, No conviene que no esté solo, en Génesis 2, 18, 20. No conviene que no esté solo, voy a hacer una ayuda adecuada. No conviene que no esté solo a todos los animales del campo y a todos los pasos del cielo. Y se lo presentó un hombre para ver qué nombre les pondría. Porque cada cateche debía tener el nombre que le pusiera el hombre. El hombre puso un nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Pero entre ellos, no encontró ayuda adecuada. Acá quiero detener un segundito en este texto, porque está intrinsecamente relacionado con lo que viene después. Cuando Dios lo pone al hombre frente a los animales para que les ponga nombre, en la mentalidad semítica es darle posesión. Y uno, la posesión de la tierra. Estar muy unido con el tema, muy semítico, de conocer el nombre de la tierra. Y uno conoce y le pone nombre. Y a lo que es el hombre le pone nombre, por ejemplo, uno le va a poner nombre a los animales. Le pone nombre a los propios hijos, le pone nombre a lo que es propio. Con esto, no solamente... Porque si no, uno dice... Generalmente la gente cuando ve este texto, y ya es interesante, el hombre le pone nombre a las cosas. Sin darse cuenta que el espíritu profundo es darle la posesión en un sentido profundo al hombre de todos los creados. Y eso, los que son padres, es como... Son padres que han podido hacerlo. Yo siempre digo esta imagen. No es como si... ¿Vieron cuando le regalan un coche, un hijo, que le regala la llave del coche y le dice, ¿es tuyo? Bueno, es lo mismo. O sea, en ese momento, Dios le está dando al hombre las llaves de la creación. Le está diciendo, a partir de ahora es tuyo. Eso no es menor con el tema del nombre, recuérdanlo, porque no es menor con lo que es el tema que vamos a hablar. Y ahora sí voy a la creación de la mujer. En Génesis 2.21. Entonces el Señor Dios hizo caer sobre el hombre un profundo sueño. Y cuando éste se dio, tomó una de sus costillas y dejó con un lugar vacío. Luego de la costilla que había sacado el hombre, el Señor Dios formó una mujer y se la presentó al hombre. El hombre exclamó, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mis carnes. Se llamará varona porque del varón ha sido tomada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y oigan hacer una carne. Los dos, el hombre y la mujer estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Cuando uno ve el tema se llamará varona y en realidad no es un nombre, es una definición. Dice, se llamará mujer, en español muchas Biblias dicen se llamará mujer porque ha sido sacada del varón. No se entiende. En algunas Biblias viejas esta se llamará varona porque ha sido sacada del varón. Que viene del hebreo, que es Ish. Varón es Ish y mujer es Ishha. y esto es muy importante. ¿No? ¿Por qué? Porque da una idea de paridad entre el hombre y la mujer. ¿No? Primero los pueblos semíticos que hacían sacrificios animales recuerden que Israel hacía sacrificios en el templo de animales sabían que para llegar al corazón había que remover la costilla. La imagen de la costilla no es menor en la elección de dónde fue sacada la mujer. Es por donde se lleva el corazón del hombre. Y aparte por una cosa muy sencilla también. Si la mujer hubiera sido tomada de la cabeza del hombre hubiera dado imagen de primacía. Si hubiera sido tomada del talón del hombre de sometimiento e inferioridad. Sin embargo en la cultura en la cultura hebrea de aquel momento señalan más o menos en medio de una persona lo que da imagen de paridad. ¿No? Que no es ni más ni menos. Y hasta en la definición es varona. porque el varón fue tomada. O sea que hasta acá uno no ve ningún ninguna preeminencia como se suele decir no porque la Biblia es patriarcal y entonces autor un elemento de sometimiento a la mujer. Esto es lo que estamos hablando ahora es antes de la caída en el pecado de la iglesia. Esto es lo que es el plan de Dios original. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea que en el plan original Dios el hombre y la mujer eran iguales en dignidad distintos por eso mismo se complementan porque dos cosas iguales no se complementan. La complementariedad se da en la diferencia necesariamente. ¿No? Tiene que haber una diferencia armoniosa que permita encajar dos partes. Eso es lo que hace complementar. O sea el hombre y la mujer no son iguales en funciones pero sí son iguales en dignidad. Esto que parece obvio a veces no lo es tanto en los reclamos actualmente porque uno lo que está viendo por lo menos yo lo que estoy viendo en 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 sentido como un progresista que está viendo estos últimos estos últimos años y aquí no quiero hacer justicia no 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 lo entiende por centro izquierda y es un fenómeno que es transversal a las izquierdas y a las derechas no hay mucha diferencia en en ese tipo de cosas de hecho las agendas de género las agendas feministas también la toma esta y la ha tomado con economista libertario que ahora no me sale el nombre el que tiene los pelitos todos levantaditos que ahora no me sale el nombre han tomado la la entonces eso no es es injusto también achatárselo a la centro izquierda eso es en este momento todo lo que es lo que uno definiría como globalismo sea del centro de derecha sea del centro izquierda en eso están todos de acuerdo y lo que yo siempre digo esto la gran autocrítica que que tiene que hacer la iglesia es que estos estos no se los ha explicado a la gente generalmente cuando un chico va a un colegio religioso o va a catequesis no se les explica esto tan tan profundo y tan bello ¿no? vamos a ser realistas es muy importante para el cristiano y más para el cristiano en este momento tener plena conciencia de que la igualdad y dignidad entre el hombre y la mujer está ya implícito en el génesis y yo ya no sé si implícito está prácticamente explícito en el texto de la y esto que estoy explicando no es solo para católicos ortodoxos o porque también es para evangélicos es para todos porque son los primeros los primeros capítulos de la biblia y es común a todos ¿no? o sea que es un mal de mucho consuelo de tonto pero digo es un pecado bastante que hemos cometido bastante los cristianos transversalmente ¿eh? porque no es el error de tal denominación o tal de otra lo hemos hecho lo hemos hecho en conjunto bueno y acá y siempre está el tema del pecado ¿no? el tema de que el pecado entra al al a la creación a través de Eva ¿no? entonces dice bueno ahí está el tema el el patriarcado que ve a la mujer como intrínsecamente mala y dice bueno hay que leer uno no se puede quedar con la foto de algo no tiene que ver todo el desarrollo y en el desarrollo lo que vemos es esto había muchos padres orientales que se preguntaban ¿por qué la serpiente le habló a la mujer y no al y no al hombre? ¿por qué? y para muchos teólogos orientales y santos orientales era porque la mujer es la más parecida a Dios en algún punto porque la que es capaz de dar vida y se relaciona con el hijo de una manera mucho más visceral que un varón y un bebé necesita de la madre para vivir y no del padre o sea como que la imagen el hombre y la mujer es imagen de Dios pero la mujer tiene un algo que la hace en algún punto le da una característica todavía de mayor similitud y por eso la serpiente se dirige a la mujer y no al varón el varón va a ir a donde la mujer le diga que tiene que ir es la experiencia de vida y es lo que uno a la larga se da cuenta de la vida familiar ¿no? entonces por eso muchos padres de la iglesia decían que precisamente la la serpiente que era astuta se se dirige a la mujer y los padres no se comían todo el cuento del el sexo fuerte el sexo débil que porque la mujer le gustaba hablar más entonces por eso le va a hablar a la mujer no no iba por ese lado entonces y acá está la la tragedia de toda esta gran incomprensión que va a venir con respecto a la figura de la mujer entonces no es otra cosa que explicar el pecado original en algún punto y quiero leer el texto para que se entienda porque después vamos a ir viendo el porqué la serpiente era el más asunto de todos los animales del campo que el señor Dios había hecho y dijo a la mujer así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín la mujer le respondió podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín pero respecto del árbol que está en el medio del jardín Dios nos ha dicho no coman de él ni lo toquen porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte la serpiente dijo a la mujer no no morirán Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se le abrirán los ojos y serán como dioses conocedores del bien y del mal cuando la mujer vio que el árbol era potitoso para comer agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento tomó su fruto comió luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos a ver por eso se hicieron unos taparrabos entretetiendo hojas de higuera acá hay una cosa muy interesante ¿no? que es la insidia la tan consabida insidia entonces fíjense que lo que hace la serpiente es poner en boca de Dios lo que Dios nunca dijo porque yo no lo quiero hacer muy largo leyendo todos los textos por eso por eso agarro el versículo dice bueno la hace mejor esta netbook que tengo es medio medio embromada está en duda el enemigo esta netbook dios dice que pueden comer de todos los árboles ¿eh? y quien le dice que le puedan comer ¿no? dice en eso Eva le responde incluso es algo que hay un cura viejito que siempre me acuerdo que le decía que probablemente la serpiente ni supiera cuál era el árbol porque la mujer misma le dice ¿eh? dice cuando la mujer le ve ¿qué va a ver? le ve a ver con respecto dice pero respecto del árbol que está en el ruido del jardín dice Eva ¿no? que todavía no es Eva Dios nos ha dicho no coman ni toquen de él ¿no? porque si no morirá antes y acá uno ve que muy probablemente la serpiente no supiera cuál era el árbol de la ciencia del bien y del mal que en justicia hay en la creación se mencionan dos árboles el árbol dice ya ve Dios y sobre todo está toda clase de árboles deleitosos a la vista dice más arriba en el versículo 9 dice y bueno para comer y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal o sea Dios no les prohíbe comer a Adán y Eva del árbol de la vida les prohíbe comer del árbol de la ciencia del bien y del mal y que se entiende por el árbol de la ciencia del bien y del mal yo de esto he escuchado hablar en determinados ambientes hasta el arcago primero el primer error que creen que el árbol de la ciencia es el conocimiento el conocimiento tipo griego de conocimiento en cuanto a Gnosis o sea que es de la ciencia como de la ciencia como que parece que Dios quisiera que el hombre fuera ignorante y no se trata de eso la ciencia del árbol de la ciencia del bien y del mal no es otra cosa que entender lo que ponerme yo en el lugar de dictaminar que está bien y que está mal esa es la ciencia del bien y del mal pero hay un pequeño detalle yo dictamino lo que está bien y lo que está mal de acuerdo a mi visión para mi visión particular única y transferible no con carácter de ley universal el único que puede hacer eso es Dios porque Dios conoce todo y también hay que estar honesto con uno mismo yo cuando dice no pero entonces ¿por qué Dios se abroga ese derecho? se abroga ese derecho porque es Dios si yo creo que Dios es Dios valga la redundancia y creo que es bueno y creo que me ama necesariamente tengo que creer que Él sí sabe lo que a mí me conviene y lo que no me conviene y generalmente y no digo generalmente siempre Dios sabe que le conviene a uno más que uno mismo pero con respecto al al pecado no es esa es la base el caminar qué está bien y qué está mal y qué es muy el el planteo que está detrás de todas las ideologías que hay ahora sobre todo la ideología de este el 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 todo lo que uno se puede ocurrir todos parten del del concepto de lo que está bueno lo que está mal lo que está mismo y es mutable lo que hoy está bien mañana puede estar mal es conveniencia también no es algo muy profundo y es acá la raíz de uno encuentra acá la raíz de todos los males ¿no? por eso es el inicio del pecado original el inicio del pecado original es el querer dictaminar el hombre lo que está bien o lo que está mal independientemente de Dios y desconfiando de Dios ¿no? entonces uno ve acá y bueno ya uno sabe por qué se dirige a la mujer ¿no? ya sabe por qué uno la serpiente se dirige a la mujer y uno ya sabe que hay una paridad entre Dios entre el entre el hombre y la mujer hay imagen y semejanza de Dios uno no es más semejanza de Dios que otro no fueron porque la imagen de tomarlo de la propia costilla de Adán es dar idea de que tienen que son exactamente iguales porque si Dios hubiera moldeado a Eva de barro bueno se podría decir bueno son otras tierras y otras aguas las que las que lo conformaron al ser sacada de la costilla lo que se quiere dejar explícito es que son iguales en dignidad que tanto uno como otro son imagen y semejanza de Dios los dos tuvieron el mismo ruaj en hebreo el mismo aliento divino los dos participan del mismo aliento divino no es que Dios le da un aliento a Adán y otro aliento a Eva son lo mismo entonces prosigue el texto al oír la voz del señor Dios que se paseaba al jardín a la hora de la soplar de niza se ocultaron de él entre los árboles del jardín no pero lo que quiere es a una cosa que que es muy profunda en este texto que tiene que ver en la relación ya quebrada entre el hombre y la mujer cuando Dios lo increpa a Adán que hace Adán dice la mujer que tú me diste fue la que le dio el fruto o sea como que no se hace cargo la culpa la tiene la mujer así que ya saben de dónde viene la cosa de echarle la punta ¿no? y la mujer obviamente es la que dice que le dio la serpiente pobre y que es verdad la mujer no miente pero Adán tiene una actitud bastante bastante cobarde en algún punto que no se hace cargo y de separar a Eva al cual estaba llamado a ser una misma carne ¿no? o sea que al 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 hecho de haber comido el fruto ofende nuevamente a Dios diciéndole la mujer que tú me diste como diciendo vos sos el culpable del pecado ¿no? o sea que a mí la hace peor la hace más grande todavía los varones en eso somos más tortes la mujer por lo menos dijo la verdad la serpiente me sedujo y comí que no era que no era mentira y después viene en seguimos en el capítulo 3 del Génesis y viene una cosa muy interesante lo que en toda la iglesia toda la iglesia primitiva se llamaba el protoevangelio el protoevangelio ¿qué es lo que por qué el protoevangelio? porque es el primer anuncio de salvación hoy vemos que todo ese caos de que uno le echa la culpa al otro Dios maldice a la serpiente que la serpiente hay que hay que hay que hacer esta aclaración porque tampoco se explica entonces ¿por qué? entonces Dios pone al demonio dentro del edén ¿no? primero hay que entender que los ángeles lo mismo que Dios no tiene tiempo un poco difícil para entender pero Dios no tiene tiempo y los ángeles tampoco pero en aquel momento evidentemente la serpiente la ponen con una criatura de Dios no la están poniendo en un no están diciendo que es el diablo ni el maligno ni nada la serpiente la serpiente que es la en los pueblos cananeos era la la figura de la sabiduría incluso muchos autores muchos teólogos ven como que esa imagen de la sabiduría del mundo después de cuando la mujer dice me salujo y comí entonces Dios maldice a la serpiente a partir de ahí es el demonio no antes ¿se entiende? a partir de ese momento es el demonio porque se supone que después vamos a ver un texto que habla de esto más grande no sé si de ese quién que lo explica bien el tema y uno le queda un poco más claro y bueno pero volviendo al tema original es se hace en Génesis 3.15 es el protovangelio que dice enemistad le dice a la serpiente que ya la serpiente a partir de ese momento pasa a ser Satanás enemistad pondré entre ti y la mujer entre tu linaje y su linaje ella te pisará la cabeza mientras tú acechas el calcañar en algunas versiones de Biblias Hebreas dice ellos te pisarán la cabeza mientras acecharás tú el calcañar y está en plural ellos porque se refiere a la simiente ¿no? la versión más latina es ella te pisará de hecho la la víctima inmaculada ustedes van a ver que siempre sale pisando una serpiente eso viene de este de este de este de Génesis 3.15 pero lo que quiero que presten atención de este de este versículo que es clave porque es es el primer proto-anuncio de la redención ¿no? incluso del triunfo del género humano ellos te pisarán la cabeza o ellos te pisarán la cabeza en la tradición mientras tú has hecha su calcañar está hablando de un triunfo pero el triunfo o casualidad está viniendo de la mujer en el está con entre ti y la mujer o sea que el primer anuncio de salvación que los cristianos vamos a ver en en esa mujer a María a nuestra señora no se está hablando de un varón como por lo cual va a llegar la salvación al mundo sino a través de una mujer no estoy diciendo que la mujer va a ser redentora en esa bestialidad no lo estoy diciendo sino que estoy diciendo que la mujer del linaje de la mujer es donde va a venir el triunfo sobre Satanás pero menciona la palabra mujer entonces yo no sé de dónde se saca toda esa cosa de que en lo religioso y más específicamente en lo cristiano se hace una subvaloración de la mujer si uno ve el texto bíblico si uno se ajusta a lo que estuvimos leyendo recién Adán no queda muy bien parado vamos a ser realistas Adán no queda muy bien parado y cuando se habla de se hace el protoanuncio de salvación se nombra la mujer no Adán o sea del linaje de la mujer o sea que la mujer está destinada a un a una función clara en la historia de salvación por eso a mí me llama tanto la atención y digo bueno tan mal hemos explicado la cosa pero bueno quiero volver a través del texto y después le dije a la mujer la madre de tu fatiga cuanto tanto de tu embarazo y al hombre le dice después todo lo que y hay un versículo que es el 20 que pasa de sacar recibido ya está como dirían muchos chicos ya está todo el putri ya está el putri y ahí el versículo 20 pasa desapercibido y dice el hombre llamó a su mujer Eva por ser ella la madre de todos los vivientes y si uno se pone a pensar uno ve que lo primero que hizo Adán cuando fue expulsado del paraíso fue ponerle nombre a Eva como le había puesto a los animales y ya no le quita ese lugar de paridad para darle un nombre nuevo un nombre nuevo que no se lo que no se lo está dando en comunión con Dios porque cuando Adán le pone a los animales por lo menos lo estaba haciendo en comunión con Dios cuando rompe la comunión con Dios lo primero que hace es renombrar a Eva y ya la nombra por ser madre de todos los vivientes fue muy lindo pero ya no le da no es la varona ya hay un algo que se trastoca ahora si uno me pregunta a mí ¿eso tiene que ver con que es la raíz de la violencia de género y todo lo que uno ve? sí claramente pero también es verdad es el hombre perdiendo cuando es como decía en Agustín cuando el hombre se aleja de Dios todo se aleja de él ¿no? y acá vemos como el hombre ya no es capaz de reconocer a Eva como un igual y ya le pone nombre y esto es clave para después entender otra cosa ¿se está escuchando bien? no todo esto yo estoy hablando si se está escuchando ¿se está escuchando bien? ¿se está perfecto se escucha quiero suponer que sí se escucha perfecto ¿se escuchó o no? ahora perfecto entonces lo que uno está viendo es que todos los lazos humanos van a ser trastocados en aquel momento también el del hombre con la mujer entonces ¿está en el plan de Dios que la mujer sea nombrada por el hombre? uno ve si no le hubiera puesto como un animal más y ponerle un nombre eso le hubiera dado posesión sobre la mujer sin embargo y cuando Dios le lleva frente a los animales que le da la posición de la creación ahí no está la idea y Eva es nombrada como varona dando idea es una definición más que un nombre y es una definición que da idea de paridad sin embargo uno ve en el versículo de Génesis 3.20 que pasa hiper desaparecido porque casi nadie puede ser el versículo nadie le da mucha bolicia que es algo tremendo que han leído un hombre ahí va ya fuera de la comunión con Dios y también tiene que ver y esto me voy quizás un poquito por la rama también el hecho del nombre uno dice no por qué el hombre uno va a ver en unos movimientos ecologistas y más que ecologistas que son muy pro animales y dice no y por qué el hombre se pone por encima de los animales entonces se deprida y tal a los bosques perdón en el plan original de Dios cuando el hombre está en comunión con Dios le da el dominio de la tierra pero no es lo mismo actuar a imagen y semejanza de Dios porque el hombre se creaba a imagen y semejanza de Dios no es lo mismo actuar sobre la naturaleza a imagen y semejanza de Dios que no que hacerlo con criterios personales de lo que para mí es bueno ahí está el tema que yo estaba hablando del árbol de la ciencia del bien y del mal sí o alguien que tala bosques y dice para mí no es un negocio es bueno para mí sí es bueno digo ahora que sea bueno para toda la creación es otra cosa dice el fruto amargo de haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal ¿no? para que ustedes vean como los temas se van relacionando hasta incluso el tema de la posesión de la tierra el tema de la propiedad ¿eh? cómo se va mezclando en todo y cómo están condensados los primeros tres capítulos del Génesis ¿no? y quiero volver al tema diciendo bueno y ahí la mujer pasa a tener a partir de Génesis 3.20 pasa a tener nombre fíjense un detalle muy muy sutil cuando Dios en cinco versículos más arriba dice pondré enemistón entre ti y la mujer la mujer acá no tiene un nombre ya en el versículo 20 ya tiene se llama Eva y esto va a ser la clave para que algunos de ustedes puedan entender algo que siempre les deba haber llamado la atención y nunca se deben haber explicado muy bien el porqué y tiene que ver con el tema que estamos hablando que es lo ustedes nunca notaron que Cristo siempre a María le dice mujer la voz de Caná que tengo que ver yo mujer con esto o mujer esto nunca la llama mi madre mi madre ni maría y está muy vinculado con Génesis 3.15 y esto entonces es más no sé cómo es yo sé que en algunas iglesias de la reforma más tipo angelicana se tiene más una visión más similar en otras no tanto pero bueno yo lo explico desde la tradición mía que es la tradición bizantina ortodoxa y en esto puedo hablar también por la tradición católica porque en eso son mil años de historia en común con la iglesia de Roma entonces hay todo un desarrollo teológico común y esto más que nada tiene que ver con la escritura más que con lo teológico propiamente dicho Cristo llama mujer ¿qué quiere qué significa que Cristo llame mujer a María para la iglesia vuelvo a repetir la iglesia apostólica seguro las iglesias ortodoxas en sus conjuntos y la iglesia católica romana eso indica que María no tiene pecado porque acuérdense que la mujer antes de antes del pecado no tenía nombre en el plan original de Dios la mujer no tenía nombre entonces por eso Cristo nunca le dice a María María o madre le dice mujer y eso indica una segunda cosa y que no tiene que ver con una especie de moralismo ¿qué es esto? indica que la Virgen es Virgen ¿por qué? porque la mujer tenía dos características en ese momento no tenía nombre y era Virgen ahora ahora me pueden decir ah pero el pecado original es un pecado sexual no uno ve claramente que no pasa por un pecado sexual y después más adelante se llega acá no 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 busqué el texto pero en un momento habla de que Eva conoce a Adán y como que da idea que la primera relación sexual que tiene con Adán la tiene después del pecado y acá hay una cosa que hay que hacer una salvedad ustedes veen que la primera orden que Dios le da la mujer creado es que se multiplique ¿no? y se se multiplica vamos a ser realistas somos seamos tuti adulti no se van a reproducir por datos ¿no? o sea que la sexualidad es algo deseada por Dios no es contraria a la voluntad de Dios y por el sexo el pecado no pasó pasó por la desobediencia la desconfianza de Dios recuerden que pasa por ese lado no pasa por lo sexual pero bueno entonces hasta acá vemos que hay una promesa de salvación la promesa de salvación en realidad es promesa de que el linaje de la mujer va a triunfar sobre 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 la serpiente ¿no? y acá lo que quería hablar un segundito aprovecho porque vamos a hacer un poco de catequisis acá muchos se preguntan y no y el recuerdo que les había dicho que la serpiente en ese momento que es importante darse cuenta y darse cuenta de esto que en el principio del texto la serpiente no era el demonio la serpiente pasa a ser maldita por Dios en aquel momento porque si no no encaja cómo va a estar el demonio en el paraíso allá paraíso no es así y acá hay un 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 texto que da la pauta que quiero hacer la siguiente salvedad en en la tradición semítica volvemos al tema del nombre el nombre y es algo muy importante en en el Israel antiguo si y ustedes lo van a ver en los textos se evita nombrar a satanás se lo evita nombrar ¿por qué? porque es como una un ser espiritual poderoso y se evita nombrar su nombre ¿verdad? entonces ¿cómo hacían? ¿cuál era el recurso que muchas veces tenían los israelitas de el tiempo de los testamentarios para referirse al 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 demonio con el nombre de algún enemigo de Israel con algún enemigo de la central de Israel le ponían cuando se referían al demonio le ponían el nombre de un enemigo de Israel eso si no no se van a entender lo que voy a leerles ahora de qué rango angélico tenía el nombre dice hijo de hombre en tono me decía sobre el rey de tiro evidentemente no se llevaba muy bien con el rey de tiro le dirás así dice el señor sabré era sello de una obra maestra lleno de sabiduría acabado en belleza en Edén estabas en el jardín de Dios toda suerte de piedras preciosas formaban tu manto juguito pacho de amanto crisóloto piedra de onis cejaspe zafiro malaquita esmeralda en oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas aderezados desde el día de tu creación que venía un protector de alas desplegadas que había hecho yo estabas en el monte santo de Dios caminabas entre piedras de fuego fuiste perfecto en tu conducta desde el día de tu creación hasta el día en que entró en ti la iniquidad eso fíjense que dice en el Edén en el Edén estabas en el jardín de Dios esto nos da la pauta dice querudín protector o sea que Satanás es un querudino y por qué Dios se enoja tanto que se suponía que el querudino es el ángel del más alto rango por lo que usted no lo sabe y por qué se enoja tanto Dios porque se supone que los tenía que cuidar era el que los tenía que cuidar y es el que los empuja a comer del fruto del bien y del mal de la ciencia del bien y del mal entonces eso es ahora les leí eso para que entienda un poco más quién era ese personaje de la serpiente y fíjense eras perfecto hasta que está el día en que entró en ti la iniquidad el día que entró en él en el querubín la iniquidad es el día que habló le habló a a le habló a me distraje de hasta en el día que tentó Adán bueno y quiero hacer una otra salvedad bueno habíamos hablado por qué Cristo llama mujer a María y no madre la dama mujer porque no tiene pecado y porque y después les quiero leer una cosa que es importante y por qué la Virgen no tiene pecado porque es el arca si la o sea es la nueva arca de la alianza la Virgen para el mundo cristiano tiene llevar en su seno a Dios a Dios hecho hombre si la arca de la alianza es tan importante llevando la piedra de la ley imagínense lo que era llevar al autor de la de la de la de los diez mandamientos en el diente y lo que era darle de mamar al Dios del universo e imagínense que Cristo el verbo no el verbo es de María como verdadero Dios y como verdadero hombre es de María con quien piensa hablar María le enseña a hablar al verbo no miren si no es importante el lugar de la mujer que ningún hombre por usar una palabra que no me gusta mucho nadie del género masculino tuvo la relación de afecto y de confianza que tuvo una mujer con Dios si uno dice bueno cuál es el ser humano que Dios más ha querido pregunta difícil para alguien de una iglesia apostólica por lo menos no lo es tanto porque uno dice bueno la persona que Cristo más ha querido el verbo más ha querido es su madre la que le enseñó a caminar la que le limpiaba los pañales la que estaba con él todos los días en la casa la que le daba de comer entonces uno se da cuenta que ese lugar ¿no? le fue reservada a alguien de género femenino no masculino es la persona más importante de toda la creación y por ser madre de Dios y por qué las iglesias las iglesias apostólicas decimos marido madre de Dios es bíblico el asunto es bíblico dice en el evangelio de Lucas y voy terminando en aquel día se levantó María y fue comprometido a la región montañosa de la ciudad de Judá ¿no? esto es el evangelio de Lucas 39-42 en aquel día se levantó María y fue comprometido a la región montañosa a una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó Isabel y sucedió que cuando Isabel en salud de María saltó de gozo el niño en su seno y Isabel quedó llena del Espíritu Santo cuando algo está lleno está lleno no le falta ni le sobre está lleno pleno y llena del Espíritu Santo exclamando con gran voz dijo bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu seno y acá viene el versículo clave de donde a mí que la madre de mi señor venga a mí y ese señor es con S mayúscula ¿no? o sea que Santa Isabel estando cuena del Espíritu Santo o sea que tenía garantía de inerrancia o sea que no se podía equivocar es la que dice ¿cómo es que la madre de dónde que viene a mí la madre de mi señor ¿no? y en lo último con esto ya te redondeo en otra escena muy importante en la cruz ¿no? estaba junto a la cruz estaban su madre y su hermana y la hermana de su madre María mujer de cruz y María María Magdalena Jesús viendo a su madre junto a ella al discípulo que amaba dice a su madre mujer ahí tienes a tu hijo luego le dice al discípulo ahí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la copió en la casa ¿no? en su casa y acá hay una cosa que generalmente no se presta atención y que siempre hemos tenido la cosa de decir y bueno pobre Cristo cuando estaba en la cruz y se estaba muriendo le dijeron bueno cuídame le dice San Juan que es el único que quedó le dice bueno cuídame es mi mamá y si uno lee el texto y le presta atención no le está diciendo eso le está diciendo mujer ahí tienes a tu hijo o sea que el lugar de preeminencia lo tiene María le está dando una responsabilidad a María le está encargando a Juan a María ¿me explico? no es que Juan la tiene que cuidar porque está viejita entonces Cristo se garantiza que le cuiden a la mamá no le dice mujer ahí tienes a tu hijo ¿no? y después le dice ahí tienes a tu madre ¿y qué significa María y Juan a los pies de la cruz? la perseverancia del pueblo fiel con Cristo y y bueno y como esto yo sé que esto es una una cosa una charla también que tiene un componente político quiero decirles que la mujer en todo el mundo hispánico latino en general y hispánico precisamente quizás por la la influencia cristiana cristiana y católica ha estado en mucho mejor posición que en el resto del mundo porque también hay que ser justo hay que comparar edad media contra edad media no hay que comparar lo que es hoy contra la edad media porque así hay que ver el contexto histórico y hay una cosa que generalmente mucha gente no sabe que por lo menos en lo latino está más todavía más claro en la iglesia católica desde la edad media las mujeres que eran monjas no dependían de ningún varón el obispo de un lugar hasta el día de hoy uno ve una congregación de una monja ahí que va también por la calle el obispo no manda sobre ella ningún obispo manda sobre ella mandará a su madre superior madre superior tendrá por encima a la superior general de la ordo o de la congregación pero en la cultura latina hasta el día de hoy la mujer incluso en lo bizantino también pero digo la mujer no estaba bajo la autoridad del varón aunque el varón sea obispo sea cardenal podía ser si fuera papa y hasta ahí porque también tenía toda una papa tampoco podía hacer lo que quería pero la mujer era plenamente independiente el movimiento monástico también era plenamente independiente y no tenía influencia del varón de hecho hay carca santa teresa el nuncio con santa teresa de ávila el nuncio teniendo la majearquía y todo que santa teresa de ávila tiene que cerrar la boca porque no tenía autoridad sobre santa teresa de ávila entonces yo quería enganchar un poco con el tema de la hispanidad ¿no? porque es importante y quería nombrar yo no me quiero extender tanto quería nombrar por ejemplo en el mundo hispano se ha dado caso de la de promoción de la mujer en lugares donde ni siquiera en Alemania en Alemania ni en Inglaterra tenían sacando la reina ¿no? pero digo Isabel Barreto de Mendania ¿no? nace en 1567 y muere en el interior en 1612 es la primera mujer que obtentó el cabo de almirante en la historia de la navegación estamos hablando del año 1600 más o menos aparte era el cabo de la de la de la de la marítima ¿no? después estaba por otro ejemplo y era mucho con la cosa interracial que no quieren vender a venir a vender ahora de Estados Unidos ¿no? estaba Beatriz Clara Colla que era sobrina del emperador inca y se casó con Martín Loyola que era sobrino del santo San Ignacio de la de los jesuitas fundador de los jesuitas y ella se casa era sobrina del emperador inca y por tanto era portadora del linaje real inca ¿no? que se iba por guía femenina y va con su marido a hacerse cargo de la capitanía de Chile su marido muere y queda ella como gobernadora de Chile ¿no? interinamente siendo mujer y siendo india y después tenemos a Sor Juárez de la Cruz que ya es más posterior de 1650 o sea todo eso eso lo digo porque también nosotros tenemos como un cierto complejo de inferioridad respecto a lo a lo que viene del mundo angloparlante en este momento ¿no? entonces digo es como que uno ¿qué he hecho? hay una cosa que quizás muchos no se den cuenta cuando en los países católicos y bizantinos donde no había un divorcio ¿no? la condición de la mujer era mejor ¿por qué? porque en Alemania o en otro país si el 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 repudió era el varón vamos a ser honestos a ver a ver si se pensaba que una campesina iba a sacarse encima al marido no al revés el marido se le iba a sacar encima entonces esa mujer quedaba totalmente desprotegida quedaba totalmente desprotegida en vez en los países latinos al no haber el divorcio la mujer estaba protegida ¿bien? tenía tenía el derecho sobre sus hijos tenía el derecho sobre la propiedad el marido no se la podía tirar como un plato viejo entonces eso a ver yo sé que acá la mayoría es un país católico y la mayoría son católicas son los mismos para que también valoren las raíces católicas cristianas católicas de la hispanidad y bueno y con esto prometo que salga genial bueno ahí tenemos preguntas ¿me escuchás? ¿me escuchás? bien ahí tenemos las preguntas el supuesto a ver acá estoy leyendo ¿no? cualquier cosa escribanme una pregunta dicen el supuesto sometimiento de la mujer es traducida de la posmodernidad actual hay un paralelismo del juntamiento de la historia política con la mujer del cristianismo y el destino condenan la nación a su propia estancia y yo calculo que el sometimiento de la mujer tiene ahora hubo gran diferencia de errores del hombre y la mujer porque también hay que tener en cuenta tiempos históricos el mundo el mundo medieval o el mundo antiguo y hasta no hace tanto hasta la revolución industrial la tarea fuerte la tarea fuerte de fortaleza física aparte de las incontables guerras las llevaban a cabo los varones ¿no? entonces obviamente el varón era como que tenía una visibilidad mucho mayor en la sociedad pero la mujer era la que la que ordenaba toda la la economía de un lugar la 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 mujer no no está ahí invisibilizada como nos quieren hablar decir ahora eh no sé si los postmodernos como ya sabemos quién digo no es que la mujer estaba invisibilizada uno va a de visita a no ve la 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 no es que estaba invisibilizada tenía otro tipo de errores pero eh pero era muy la 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 el lugar de la la mujer en el mundo hispano lo digo lo hispano cuando encaté por la argentina y por la américa era muy importante y en la iglesia católica era muy importante de hecho el gran la conquista de américa se debe también a la violencia de la católica la católica es la que dice si la memoria no falle se habla a favor de que está permitiendo los casamientos los casamientos con los naturales reconoce reconociendo a los hijos como hijos no como hijo natural sin ningún derecho como hijo los hijos de cortés una figura controvertida herman cortés era hijo de herman cortés y tenía los derechos de por más que fueran los hijos de con malinche eso no por ejemplo Jefferson el presidente Jefferson en el siglo ya finales del siglo 18 y principios del siglo 19 tuvo hijo con una esclava de los hijos mulatos de Jefferson no tenían derecho a nada no tenían absolutamente derecho a nada entonces la influencia cristiana en América es la que permitió precisamente el mestizaje y el hecho de crear una cultura común que no se da en lo anglo que pasa cuando si hay una cuestión de hiper no que aquí la última pregunta que pasa durante la misión pastoral el cristianismo que expresa el padre se cruza con los modernismos no son cosas distintas no pero yo lo que digo es que las raíces cristianas de occidente hay en la en la mujer en la sociedad la mujer que no se da en otras culturas y sobre todo en el cristianismo más mediterráneo es mucho más claro es mucho más claro hay una fuerte valoración de la mujer y hay yo digo el cristianismo tiene tantas respuestas tiene tantas respuestas los judíos tianos para el mundo actual lo que pasa es que en eso puedo repetir y hago en mi apunta generalmente son cosas que no se hablan en las creencias yo estoy no puedo decir que estoy 100% seguro pero yo seguro que la mayoría de ustedes no debe haber escuchado jamás por qué Cristo le decía mujer a María eso casi seguro no lo que lo que digo cuando en el antiguo Israel se hacían sacrificios de animales y para llegar Federico para llegar al corazón del animal se removió una costilla de eso hasta incluso hasta los años 70 80 también para la silestidad de corazón también se removían costillas tengo entendido ahora no ahora es que lo diga de esa manera para alguien del mundo semítico remover una costilla remitía al corazón también el corazón en el mundo jubilio no tiene la misma connotación que en el occidente actual uno en el occidente actual es es como los sentimientos en la cultura simítica era la reflexión por eso van a encontrar muchos textos sobre todo en Lucas y que dice y María guardaba todo esto en su corazón y reflexionaba tiene que ver con eso tiene que ver con una reflexión amorosa tiene las dos las dos connotaciones unidas ¿me explico? pero lo que tiene que ver es que la imagen la costilla tiene que ver mucho con el mundo afectivo pero también de reflexión la serpiente la serpiente es una imagen de hecho la serpiente era la imagen de muchos pueblos cananeños y la tenían por la cosa de sabiduría y de hecho en el texto bíblico está muy bien elegida porque la serpiente es algo que se acerca a uno y uno no la escucha no la debe venir es la imagen de la sutileza y si uno analiza los diálogos de la serpiente son de una astucia que uno no les presta atención pero es de una astucia importante cuando le dice no es verdad que no podés comer de ningún árbol cuando yo le había dicho que pero tampoco quería la información lo que quería saber es llevar una conversación por eso le digo se elige la serpiente y la serpiente es una imagen es una imagen que se le da pero la serpiente hasta la situación del fruto no no es satanás que es muy relativo esto le digo porque digo no la relación entre Eva como varona y María Magdala y Santa María Madre de Dios la relación más clara con Eva como varona que es mujer en realidad en hebreo es varón y esa mujer la relación que tiene es el hecho de para las tradiciones ortodoxas y católicas María es la nueva Eva y Cristo es el nuevo Adán en algún momento entonces la relación que hay entre María y Eva es directa de hecho cuando yo hablo de Génesis 3.15 cuando yo hablo de Génesis 3.15 estoy hablando de la relación que tiene con María ahí no le voy a la pregunta de Bracamón justo se me fue ¿podés preguntármelo de nuevo? Dices para el Islam María no te viene pecado consta en el Corán que ella ha sido purificada por Dios que va a y en el Islam y cuando se hizo yo me acuerdo si era la película la última tentación de Cristo yo te saludo María creo que habían tenido el mal genio de estrenarla en el Líbano o en Siria para no tener problemas y la terminaron prendiendo a fuego del cine lo cifrático así que digo sí María es y por eso lo que la forma de explicitar que no tiene pecado es precisamente cuando Cristo la nombra como eso es lo que hace que Padre ¿de qué modo podría un movimiento político en un movimiento de la tradición cristiana pero evitando que se convierta en mero instrumento propagandístico? a ver termina de preguntar una el término del concilio Vaticano II colaboró para la discusión y entendimiento y acá me entró un un mensaje del del whatsapp web y no me deja leer el resto de la pregunta pero bueno algo de entendimiento yo calculo que el concilio Vaticano II entre los pueblos del cristianismo yo calculo que el fue un concilio muy importante ¿no? fue un concilio muy importante del cual todavía no se puede sacar una conclusión porque los tiempos de la iglesia son tiempos que se miden en siglos las consecuencias del concilio Vaticano II todavía están en pleno medio hay factores muy contradictorios yo no quiero hablar mucho del tema porque no es mi iglesia y no no quiero no quiero hablar de la familia de otro pero yo creo que es todavía está en proceso del concilio de la yo creo que todavía no está terminado en la praxis ¿no? yo creo que va a tener que irse acomodando es como agarrar un frasco y revolverlo y hay que esperar que asiente yo creo que todavía no está sentado el Vaticano II sobre todo que hay hay algunas resistencias hay algunas cosas que se han perdido hay otras que se han ganado pero todavía no puede decir si el saldo es positivo o negativo confío en Dios que va a ser positivo y y eso es todo lo que puedo decir con respecto al Vaticano II que está hecho con una muy buena intencionalidad padre ¿de qué modo podría un movimiento político en la tradición cristiana y eso mirá no no hay otra cosa que el dirigente tiene que ser cristiano el dirigente más allá del partido que pertenece lo que tiene que hacer es ser cristiano conscientemente pero no o sea hacer un partido confesional a veces no es una buena idea que yo creo que es lo que vos querés referirte a como cómo hacerlo sin que sea un partido confesional y como hace Guillermo que nadie niega de su catolicidad nadie duda de sus convicciones cristianas y fíjate que nadie lo autorea nadie lo autorea nadie lo lo cuestiona porque porque la tiene clara y lo respeta intelectual y espiritualmente el periodista que lo tiene en frente fíjate que nunca le falta en el respeto sobre ese tema ni nunca lo quieren venir a apurar yo creo que eso es ese es el camino si vos sos cristiano y militás en política no tenés que reencar del que el mismo que se en lo cristiano no hay esfera pública y privada en la vida de un ser cristiano yo no puedo ser cristiano ni esfera privada pero abortista no sé come templos quema templos en mi esfera política porque mi partido así lo vitamina no hay una pero se puede es una cosa que se puede lograr para mí el mejor ejemplo Guillermo Moreno el mejor ejemplo que yo conozco después vos vas a encontrar muchos dicen mi amigo el Papa mi amigo el Papa mi amigo el Papa y sin embargo dicen otra cosa otro que también la van con su pelito largo ahora no tanto con el pelito que es más corto pero dicen no porque el Papa porque esto y hace otra otra cosa igual ahí con este media pila o sos cristiano o no sos cristiano yo no puedo yo no puedo tener no puedo creer en Dios con todo lo que se supone pero callarme la boca porque a mí las bases me dicen que no no digas nada para eso no digas nada si querés no no y no te metas en política con el disfraz de cristiano pero no no es no es complicado yo creo que el mejor ejemplo que todos conocemos y todo es Guillermo Moreno eso para mí pasa por ese lado tal cual tal cual obviamente por ejemplo en el caso Guillermo Moreno le ayuda el hecho de estar en un en un partido donde su fundador decía que era humanista y profundamente cristiano eso no es lo mismo que el cristiano en el partido comunista que el ser cristiano en el peronismo obviamente o ser cristiano en el radicalismo que tiene una cosa más masonica aunque hay políticos radicales católicos hay como en todos lados en todos lados se cuestionaba para bien y para mal pero estoy a ver conmigo bien ahora la única verdad es la realidad que es lo que a nosotros nos diferencia de los pueblos anglosajones los pueblos anglosajones no tienen mucho ese concepto por eso los pueblos latinos tenemos mucha dificultad en entendernos sobre todo en confrontar con nosotros creemos que y eso ojo y eso es para los pueblos eslavos también los pueblos eslavos y dicen no yo tengo la verdad entonces con la verdad la identificamos con la realidad y no podés nos quedamos pedaleando en el aire cuando vemos frente tenemos a alguien que no piensa así que es como el mundo anglosajón el mundo anglosajón en general tiene una 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 visión un poco más platónica donde un el mundo de las ideas y el concepto y otra de la realidad entonces pueden tener unos discursos tienen una una verdad para para cada cosa que se les ocurra y no entran en contradicción por eso la posmodernidad se basa mucho en la Europa nórdica más que en 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 la Europa mediterránea bueno el 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 último comentario ya que estábamos hablando del del tema de la 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 y el tema de por qué los pueblos mediterráneos en el caso y hablo mediterráneo por España y tal por supuesto eso se hace extendido al resto de la América por ejemplo nosotros el tema Malvinas por ejemplo uno lo ve muy claro en eso que vamos queremos ir a todos los lugares en el coema todos los organismos internacionales con una con una chorrera de papeles y nosotros teníamos acá en 1820 habíamos nombrado un gobernador y había esto y los papeles del renato de la plata y uno no se da cuenta de que un inglés que está en frente sabe perfectamente que fue en 1833 sacó lo que había y no interesa o sea sabe que era verdad solo lo sabe pero nosotros para nosotros la realidad la realidad y el discurso tienen que congeniar la verdad y la realidad tienen que congeniar y yo creo que hablo de lo político no estoy hablando de otra cosa a la mentira muchas veces y vuelvo a repetir en lo político no se la combate con la verdad a la mentira se la combate entendiendo por qué la persona que tenemos en frente o la institución que tenemos en frente nos está mintiendo y a partir de ahí obrar en consecuencia pero no basta la sola verdad porque la sola verdad no te va a hacer entender el fenómeno que tenés en frente sobre todo fenómenos políticos y sobre todo me estoy refiriendo en la discusión con el mundo más postmoderno en ese aspecto me refiero más a eso al mundo más anglo-germánico ¿no? a nosotros nos cuesta mucho entender eso por eso y es un acierto yo creo que la verdad tiene que tener una una relación un vínculo fuertísimo con la verdad y la realidad que tenemos un vínculo fuertísimo pero bueno esto es una salvedad que quería hacer y bueno entonces yo con esto voy llamando ahí nos va a dar un cierre compañero Richard Luzcendar no tengo mucho que agregar a la charla estupenda que nos dio el padre una vez más digamos podemos podemos constatar digamos desde la profundidad de la cultura de nuestra cultura desde el cristianismo desde ahí digamos se pueden encontrar respuestas y el camino para un medio de esta cosa que nos parece un laberinto simplemente porque nos complicamos la vida justamente combatiendo las mentiras cuando lo que hay que hacer es expresar todo esto así que ahora no sé mucho más que decir no sé un agradecimiento por este compartir bueno mi aporte a esta excelente charla que nos ha brindado el padre tiene que ver justamente con esto que lembraba el padre de entender las raíces profundas de de esta de esta manera de pensar posmoderna que por supuesto que viene de de otras latitudes pero que tiene en su pie su fundamento y su y su nacimiento en en esta en esta ciencia de la que hablaba el padre que no tiene que ver con el conocimiento sino que tiene que ver con esta especulación esta esta manera de pensar de que no hay un orden de Dios poner en tela de juicio la creación de Dios a la hora de estructurar maneras de pensar muy enorme el aporte del padre y un enorme agradecimiento a los compañeros por este intercambio que es muy profundo y que ojalá que muchos lo escuchen para poder entender más del cristianismo y de nuestra historia de la humanidad también porque no solamente hay una historia de los hechos políticos de los pueblos sino que también hay una historia cristiana que debemos saber para poder afrontar con honradez los devenires de nuestras vidas y de nuestra vida profundamente en comunidad así que un abrazo para todos muy bien le agradecemos al padre Vladica Goraz obispo de la iglesia ortodoxa montenegrina y también a nuestros panelistas Luciana Hidalgo Bartocci y Richard Lustenberg y les recordamos que el próximo sábado 15 vamos a tener una charla con Lucian Florio que es egresado del seminario rabínico latinoamericano así que nos vemos el próximo sábado un abrazo en Cristo a todos